Que me quedas Música Viendo, parecían muertos pero estaban observando Que con maleducado e incorrecto Únete a mi bando Vuelven las capuchas Los gestos serios y el puño en alto Aquí no bailamos Sus fallos los crucificamos Así es como lo hacemos Pensando cabezas musculosas Cuando el rap es el gimnasio Poco se nos pasa por alto Deportamos ideas peligrosas Como Sarkozy a los gitanos Si quieren guerra intelectual Nos pegamos Para que aún el primer asalto La prisa insiste en el cuento De que somos muy malos Debemos serlo Traficamos con ideas de cambio Nos quieren convencer de que está controlado Pero no lo está Lo estamos En los aeropuertos nos descansamos Templo, trinta, hermanos Somos culpables por dejarnos Únete a mi bando Únete a mi bando Prometo lucha, nada más Únete a mi bando No habrá glamour, no habrá champán Únete a mi bando Únete a mi bando No garantizo ganar Pero únete a mi bando Yeah Esto no quieren escucharlo Ah, segundo párrafo Vamos Podría sonar machista Y luego fingir Pero soy el cholino El alcalde de Valladolid Los políticos no saben dimitir Resignación aquí Cólera para aquí Injusto no No hay palabra más vacía Injusto es justo el color Que le pido la vida Representamos la penúltima esperanza Así que, vamos ¿Cómo? Únete a mi bando La crisis es una coartada Recordan gastos en lo social Pero siguen fabricando balas Gastan más en seguridad Ponen más cámaras Seguridad no Dame un empleo y una casa En los barrios se hunden Mientras que los bancos suben No cuadra Se hacen ricos con nuestra pasta Mirad Las cosas cambian Cuando el pueblo se une Y está cabreado Así que Únete a mi bando Únete a mi bando Prometo lucha Nada más Únete a mi bando Únete a mi bando Únete a mi bando No habrá glamour No habrá champán Únete a mi bando Únete a mi bando Únete a mi bando No garantizo ganar Pero Únete a mi bando Yeah Esto no quieren escucharlo Ah Es el párrafo ¡Vamos! Dejarse ir donde va el río O remar Y remar es duro Muchos se dejan llevar Nos dijeron que todo estaba tranquilo Ajá, sí Nos dijeron un montón de cosas mal Mientras veamos enemigos En el hincha de otro equipo No habrá cura para esta sociedad Ateo Cristiano Judío Musulmán Lo dice el refrán Y vivir y venderás Los problemas son los mismos Todos queremos pan Tirarán migajas y se ríen Viendo los peleantes Yo propongo un juego nuevo Dejar las migas Y asaltar La panadería Que sea difícil no implica Que sea imposible Que sea imposible no implica Que vaya a rendirme Estarán de la mosca Que rompió el cristal A cabezazos ¡Madrid! Únete a mi bando Únete a mi bando ¡Más fuerte! Únete a mi bando Prometo lucha Nada más Únete a mi bando 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 No garantizo ganar Pero Únete a mi bando Esto no quieren escucharlo Como Únete a mi bando